La Policía Nacional Civil registró la noche del pasado lunes 23 de septiembre un tiroteo en un restaurante de comida rápida ubicado en la 29 calle Poniente y 5ª avenida Norte en San Salvador. Preliminarmente se conoció que un grupo de hombres intentó asaltar el negocio, ante lo que un vigilante del lugar disparó contra ellos, dejando como resultado al vigilante y un supuesto asaltante heridos de bala. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial. Tras una balacera en el lugar, varios vehículos se reportaron con vidrios quebrados por los impactos de bala. Con imágenes de Francisco Alemán, informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.